No consigo hablar, porque yo... ¿Sabés qué vamos a hacer? Voy a hacer la presentación porque yo voy a entrar... Hacé un poquito más acostado. Poquito más, ahí nomás, ahí nomás, sí. Aquí nomás, exactamente. Bueno, desde aquí, desde la Secretaría de Turismo de Foz de Iguazú, vamos a charlar con el Secretario de Turismo del municipio, el señor Jaime Nacimento. El señor Jaime Nacimento, le damos la bienvenida por compartir con nosotros en la industria turística y bueno, vamos directamente a la entrevista. ¿Qué tal, don Jaime? Gracias por atendernos aquí en su lugar de trabajo. Son siempre bienvenidos y es un placer estar hablando sobre el turismo de Foz de Iguazú y sobre la Secretaría de Turismo. Don Jaime, hoy queremos conocer, hoy que comenzamos o comienza Brasil, mejor dicho, a transitar los últimos días o los últimos meses ya para el Mundial 2014. Foz de Iguazú como destino. ¿Cómo se está preparando? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos intentando transformar Foz de Iguazú en que tengamos un campo de treinamiento de selecciones. A FIFA existe, tiene una serie de exigencias y nosotros no tenemos en Foz de Iguazú campos de fútbol que estén dentro de las exigencias de FIFA para que una selección se hospede aquí y pueda entrenar aquí. Entonces, estamos intentando, de varias formas, junto a los hoteles, junto al gobierno federal del Brasil, intentar recursos para adecuar alguna infraestructura para que nosotros tengamos, podamos recibir selecciones que vengan a treinar en Foz de Iguazú para la Copa del Mundo. Tenemos entendido que una de las capitales, o sea, de los lugares donde se va a desarrollar este evento es Curitiba, entonces estaríamos muy cerca, por decir así, de uno de los centros donde se va a desarrollar el Mundial. ¿Es así o...? Es así mismo. Curitiba va a sediar Jogos y la FIFA permite que las selecciones se hospedan hasta una hora de vuelo de los lugares donde van a haber los Jogos. Entonces, en Foz de Iguazú estaría una hora de vuelo de Curitiba, así como de São Paulo. Entonces, podríamos abrigar aquí selecciones que fossem jugar en São Paulo, en Curitiba, en Porto Alegre también. Nosotros solo tenemos que tener aprovado en Foz de Iguazú campos de fútbol que possan servir para treinamiento de selecciones. Nosotros tenemos la hotelaria que está preparada, nosotros tenemos varios hoteles que pueden atender a las exigencias de FIFA, muchas selecciones ya estuvieron procurando Foz de Iguazú, si no me equivoco fueron 8 selecciones que ya estuvieron averiguando a nuestra hotelaria. Solamente que en este momento a FIFA, que hace muchas veces exigencias mayores que las propias selecciones, no conseguimos nos adecuar aún a FIFA. Pero yo aún acredito que venimos a tener selecciones aquí en Foz de Iguazú. ¿Quiere decir que hay posibilidades entonces de tener algún equipo aquí? O sea, hay posibilidades de conseguir esos rubros para adecuar las canchas de fútbol? Sí. Existe esa posibilidad. Ainda es tiempo. Nosotros tenemos hasta el segundo semestre para tener, para presentar para FIFA esa posibilidad. Estamos atrasados, pero aún es posible. Entonces, nosotros tenemos varias acciones en el sentido de conseguir o recursos públicos o que los hoteles se adecuen. Entonces, yo aún tengo esperanza de que nosotros consigamos recibir selecciones. Me imagino que FOS, y sobre todo esta región, dentro de las charlas, las importantes charlas, debe ser un destino atractivo por las cataratas del Iguazú. Si vienen o no vienen grupos de equipos de fútbol, me imagino que también se deben estar preparando para recibir mucha gente de otras partes del mundo. Sí, nosotros tenemos una expectativa bastante grande, principalmente porque FOS, Iguazú, es el segundo destino de turistas extranjeros que llegan al Brasil. Primero el Río de Janeiro, después FOS, Iguazú. Y como la Copa debe atraer muchos extranjeros, entonces, nosotros acreditamos que ellos deben assistir los Jogos y aprovechar y venir a FOS, Iguazú. Entonces, la red hotelera ya tiene muchas reservas. Tenemos algunos hoteles que ya están con bloqueos ya bastante grandes. Entonces, tenemos un hotel que parece que ya está totalmente bloqueado, entonces, la ciudad debe recibir un gran volumen de turistas y ya se manifestan varias agencias y operadoras y los propios turistas haciendo bloqueos y reservas en la red hotelera. ¿Cómo están las conectividad actualmente, sobre todo, para llegar a FOS, ya sea terrestre o aéreo? ¿Tienen todavía algún inconveniente? ¿Lo están solucionando? En fin, ¿está invirtiendo el Estado? ¿Cómo están trabajando? Nosotros tenemos problemas hoy con la malha aérea, perdemos algunos voos, una de las compañías que operaba en FOS, a Webjet, fue cerrada, no está más operando. Nosotros ya conseguimos recuperar algunos voos y estamos trabajando para tener nuevos voos, nuevas oportunidades para que el turista llegue a FOS. El turista que viene para la Copa del Mundo, seguramente, va a estar vindo por via aérea. Entonces, tenemos que trabajar exactamente la accesibilidad aérea. Y estamos actuando en eso, la Secretaría, junto con nuestro Convention Bureau, estamos trabajando, y el Fundo Iguazú también, estamos trabajando para tener nuevos voos hasta la Copa del Mundo. Bueno, y en esta nueva gestión, aquí en la Secretaría de Turismo, sabemos que están contando próximamente con un nuevo evento. ¿Cómo piensan trabajar? ¿Cómo están? Esta organización en sí, imagino que está involucrada también la Secretaría de Turismo. Sin duda. El turismo de FOS Iguazú, en los últimos años, ha avanzado mucho. Nosotros tuvimos ahí, todos los años, a partir de 2009, un aumento de flujo de turistas. Ano a año, hemos batido recordes de visitación a las cataratas y a Itaipú. Y esto es fruto de un trabajo integrado de unión de todo el sector de la Secretaría, con el Convention Bureau, que son las entidades privadas, el Convention Bureau, el Fundo Iguazú y Itaipú, que, de manera integrada y articulada, ha atuado para atrair más turistas y mejorar la infraestructura y la accesibilidad a FOS Iguazú. Entonces, queremos dar continuidad a estas acciones que deran certo. Aquí en Brasil se habla que en time que está ganando, a gente no mexe, entonces no queremos mexer en eso, pero queremos mejorar lo que sea posible mejorar. El municipio pasa por una crisis financiera muy grande, pero, a pesar de esta crisis, de este momento difícil, vamos estar trabajando junto, integrado con las otras instituciones, para que nos consigamos mejorar y potencializar la visitación a FOS Iguazú. Y con respecto al videogame, perdón, ese... ¿Cómo se llama? X-Games. X-Games. Es que nunca me entendí porque... Con respecto al nuevo, a este próximo evento internacional que se va a desarrollar aquí. Es un evento, o X-Games, son los games, extreme games, entonces por eso viene X-Games. El ocurre solamente en Estados Unidos, y a partir de este año va a ocurrir también, además de los Estados Unidos, en varios lugares del mundo, y FOS Iguazú fue elegida como una de las sedes de los X-Games. Deve suceder ahora en abril, final de abril. ¿Dónde se desarrollarían estos eventos? Estos eventos sucederían en dos lugares. Un lugar sería próximo al nuestro aeropuerto, y otro lugar sería próximo a las Cataratas del Iguazú. Es un evento que, después de la Copa del Mundo, es el segundo evento con mayor audiencia en el mundo. Entonces, debe ser transmitido para 180 países y hay una expectativa de audiencia próxima a un bilhón de personas. Entonces, este evento, el gran atractivo de él es esta audiencia, es lo que la televisión puede hacer de media. Entonces, tendremos una media de FOS Iguazú para casi un bilhón de personas. Y esto debe repercutir después, por algunos años. El evento acontece en 2013, 2014 y 2015. Son tres años que ya están garantidos aquí en FOS. Y queremos que él suceda en estos tres años y después continúe sucediendo, que FOS Iguazú se torne una sede definitiva. Entonces, los ingresos ya están a venda. El evento es un evento voltado mucho más para la televisión. Es un canal ESPN, la Disney, que transmite. Entonces, en Brasil, hay una red de televisión también que va a transmitir. Es un evento voltado para la televisión, pero va a tener venda de ingresos, ya están a venda. Nosotros tenemos un site que vende estas entradas. Y tenemos una agencia en FOS Iguazú, que es la Mar Turismo, también, que está vendiendo los ingresos. Y esperamos una gran repercusión, no tanto en visitación a FOS Iguazú, que debe atraer un buen público, pero especialmente con la media mundial, que va a traer este evento para 180 países y casi un billón de personas. Bueno, nosotros los invitamos para otros programas más. Le damos la bienvenida y agradecemos de que usted esté presente con nosotros en nuestro programa de industria turística. Y algo más que quiera agregar, ahí tiene las cámaras, invite para que la gente venga a FOS. Para nosotros es muy importante estar en nuestro programa, que es un programa de repercusión, y poder usar, a través de nuestro programa, divulgar FOS Iguazú. Nosotros procuramos, en FOS Iguazú, aproveitar todas las mías, estamos hablando de X Games, y eso tiene gran repercusión, todas las oportunidades que nosotros conseguimos, nosotros intentamos aproveitar, y convidamos a todos los espectadores, que cuando... Ahora estamos en un periodo de baja temporada, FOS Iguazú es muy barata en este periodo, entonces, convidamos a todos los paraguayos que quieran venir a FOS Iguazú, este es un periodo muy bueno para visitar la ciudad, y estamos de portas abiertas, y invitamos a todos que vengan y conocen FOS Iguazú, conocen las cataratas de Iguazú, FOS Iguazú, tiene mucho a mostrar. Muchas gracias. Yo que agradezco.